Bien, me presento. Soy Jesucristo, el auténtico y verdadero. Me verán ustedes que llevo gafas. ¿Por qué motivo llevo gafas? Porque una de mis pruebas hace exactamente cuatro años fue mirar el sol fijamente hasta que fuera cubierto por nubes. Casi me quedé ciego, pero el sol fue cubierto por nubes antes de quedarme ciego. Es decir, pasé la prueba al valor. También he pasado la prueba del túnel de la muerte, que lo pasan todas y todos ustedes. Un camino de tierra aquí en Galapagar bastante grande, de inicio a fin, con los ojos cerrados. Pasé algunos miedos, los cuales no se los voy a comentar a ustedes, pero llegué de principio del camino al final del camino. Y así cuatro pruebas que hice. Bien, en cuanto a los vicios que sacan, que saquen más. Son todos muy pasados, pero que saquen todos los vicios que quieran, que yo me la casco viendo esos vicios. Me gustaría saber dónde los sacan para cascármela viéndome a mí mismo. De acuerdo, porque yo me gusto, soy muy guapo. Quien más me gusta es mi mujer. Eso es evidente. Mi mujer Ana es lo más bonito que me ha pasado en la vida, es lo más grande y lo mejor que tengo. Que mi mujer Ana ha tenido que ver burradas que he hecho en el pasado, sí. Pero que me las ha perdonado, todo me la ha perdonado. Y todo por estar con este revoltoso Anita. Que la quiero mucho, Anita. Es muy cabezona, tiene mucho carácter, pero también tiene sentido el humor para todo lo que ha visto Ana. Simplemente decirla que la amo y que queda muy poco tiempo para vernos Ana. Bien, es que estos mensajes también los ve la familia. Bien, ante todo decir que soy legionario y soy Jesucristo. Las dos cosas, ¿de acuerdo? Como legionario, nunca se para y no se abandona nunca a un compañero, por muy mal que estén las cosas. Nunca se para, es lo que hago yo en mi vida. Nunca parar por ustedes para ser capitán general. Nunca paro, siempre estoy al quite, siempre publicando. Por la mañana, por la tarde, al mediodía, siempre publicando para intentar ser capitán general. Ese es un lema de la legión, nunca se para. Y también nunca se abandona a un compañero. ¿Cómo lo aprendí yo eso? A base de zapatilla. Con 34 kilos de peso y siguiendo a los ciclistas para no perder a los compañeros. De acuerdo, que iban en bici y yo corriendo con los 30 kilos de peso a la espalda. Y nunca perdía a un compañero, nunca. De acuerdo, en todos mis entrenamientos, nunca perdía a un compañero, porque ese es mi primer lema. Nunca se abandona a un compañero, pase lo que pase. Mi segundo lema, nunca se para. Pero he de decir una cosa, yo lo he intentado todo para ser capitán general. Todo y más. Y este juego está llegando a su final. 22-23 de julio, sí. Pero sepan ustedes que yo ya tengo el día marcado para mi viaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si es manipulado el 22-23 de julio, me da lo mismo. Yo ya tengo el día marcado para mi viaje. ¿Que cuándo va a ser? No se lo voy a decir a ustedes, como comprenderán. Eso por si el día 22-23 de julio es manipulado. Padre, por cierto, que yo sé que lo va a conseguir. Coño, gigantona, gigantón, que podemos. Claro que podemos. Hostia. ¿Qué cosa más difíciles han visto? Lo podemos lograr todo, pues somos el imperio, los mejores. Bueno, este mensaje iba para Ma y para Pa, para María y para Dios, respecto a ustedes. Fíjense que estando como estén las cosas, les compensa nombrarme capitán general. Y se lo digo muy en serio, es lo que les compensa. Bien, he publicado que en cuanto llegara a casa me haría una paja para celebrarlo. No, una paja no, pero hacer el amor con mi mujer, sí, para celebrar la destrucción de la tierra. Hacer el amor con mi mujer, tranquilamente y sosegadamente. Aunque el amor con mi mujer no lo haré hasta pasar una semana desde que esté en casa. Motivo. Lo primero que va a hacer mi mujer conmigo es agrarme un ostión. Bueno, después a continuación hablaremos y después ya veremos cómo acaban las cosas. En cuanto a mi hijo, por el comportamiento con María, me va a atizar una hostia en la tripa. ¿Pero por qué? Me la merezco. De acuerdo. Y me quedaré con las dos hostias, con el ostión de mi mujer y con el ostión de mi hijo, por haber faltado el respeto a María en el pasado. Como ven, no he dejado el tabaco. Me voy a casa fumando, es evidente. Lo dejaré en casa porque como en los 60 días de viaje no se puede fumar, pues ya lo dejaré automáticamente cuando llegue a mi primera casa. Respecto a ustedes, tienen el 22-23 de julio, día del que me fío. Igual que me fío del amor que tiene mi hermana por mí. Me fío igual del día del viaje, ¿de acuerdo? Pero bueno, está marcado para el 22-23 de julio. Ya saben, día, lugar y hora. Pero en esta ocasión, si fuera manipulado, yo ya tengo mi día de partida, como ustedes comprenderán. De acuerdo. Pero ya saben, día, lugar y hora. Vuelvo a decir, soy legionario y a mucha honra. Y he aprendido mucho de la familia y del ejército. Del ejército dos lemas. Uno, nunca se para. Dos, nunca se abandona un compañero. De la familia, si caes, te levantas. Si caes, te levantas. Tantas veces como sea necesario. Eso ya se lo dije a mi padre, Dios, a los 33 años, antes de empezar este combate. Si caigo, me levanto, si caigo, me levanto y así tantas veces como sea necesario. De hecho, fíjense todos los ataques que he tenido a mi persona. Y yo sigo a mi bola. Me la suda todo lo que saquen. Yo sigo a mi bola tan campantemente. Que va a ser una lástima destruir la tierra. Antes sí lo era. Ahora ya no lo es, se lo aseguro. Eso por los ataques del enemigo. Ahora me va a dar placer. Siento comentarlo así. Bien, en cuanto a Capitán General, tienen tiempo para pensarlo hasta el 15 de julio. ¿Y por qué doy la oportunidad hasta el 15 de julio? Por mis compañeras y compañeros. Si no, no se la daba a ustedes. Por eso tienen hasta el 15 de julio para pensar si me quieren como Capitán General o no. Hasta el 15 de julio y no hay más puñetas. Porque a partir del 15 de julio solo hablaré de la familia y del viaje para el 22-23 de julio. ¿Ya saben dónde tienen que estar? ¿Sitio, lugar y hora ya lo saben? Esperemos que no sea manipulado como lo fue en Tenerife, Mallorca, Burgos, Lanaja, Panamallorca, Tenerife, etc. Esperemos que no sea manipulado igualmente. Porque de serlo me la trae al fresco. Vuelvo a decir, ya tengo mi día marcado. Por si los casos. De acuerdo, porque nunca se sabe por dónde van a terciar las cosas. Bien. En cuanto a ustedes, me merezco ser Capitán General y de sobra. Sé que dije ayer que hoy iba a entrenar con los caballos con el calor que ha hecho no entrenado y porque soy un poco vago. Aunque me he saltado algunos castigos. Sí, en el pasado me salté algunos castigos, pero me cascan de otras formas y maneras. Si no hago mis castigos, me castigan de otras formas y maneras bastante más duras. Las cuales no se las voy a explicar a ustedes. Bien. Soy el hijo de Isis. Por eso me comunico con toda la naturaleza, como ha quedado ya más que evidente. Y revoltoso, feo y delgado. Siempre he sido revoltoso ahora y hace más de 21 siglos. Hace más de 21 siglos tenía a mi mujer y alguna que otra por ahí. Pero lo más importante, mi mujer. De acuerdo, porque ahí sí que me hostiaba y a lo bestia. Y ahora cuando llegue a casa me meterá un hostión, pero después hablaremos, nos entenderemos y volveremos a ser lo que éramos. La pareja más bonita del mundo entero. A mi hijo Iván le quiero mucho, aunque ya no es un niño. Tiene pelos en los cojones. Bien, este juego está llegando a su final. Para ver una gran party. ¿Qué significa party? Una gran fiesta. De acuerdo, este juego está llegando a su final y se inaugurará con una gran party. Es decir, una gran fiesta, un festejo. Bueno, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Fíjense, ya para el 22 de julio queda menos de un mes para el apocalipsis. Y si es manipulado, no hay problema porque ya tengo mi ruta de escape para mi día marcado. Ya saben día, lugar y hora y, por cierto, sacar más vicios, que me parecen pocos. Y además me la quiero cascar viéndome a mí mismo. Me haría morbo. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente por qué habla así, porque ante maleducados yo soy más maleducado. Y además he sido castigado por todos los vicios que he cometido, uno a uno, por todos. Lógicamente ya llevo un tiempo sin cometer vicios y no estoy siendo castigado. Y esta es la realidad. El juego está llegando a su final y habrá una gran party, una gran fiesta. Un festejo en el cielo, mientras aquí verán el infierno. Así es la vida. De acuerdo. Ya saben día, lugar y hora. Eligiré a 500 personas de ustedes que lleguen el 22 de julio a las 5 de la tarde. Las primeras 500 personas en llegar serán las y los que se vengan conmigo el 23 de julio. Pruebas del imperio. Hay a millones y el ejército tiene muchas de ellas. Creo que me he expresado clara y correctamente. Muchas gracias, Capitán Jesús, guerrero de Dios. Y ahora sí, por desgracia, sicario de Dios. Gracias. 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 Gracias.